Solamente faltan cuatro días para la elección del nuevo jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Ayer, de hecho, planteábamos un escenario. ¿Será la elección definitiva o habrá otra más después? Si lo trasladamos, esta consulta a otro de los candidatos con su compañero de fórmula. Nos acompaña nuevamente Mariano Recalde, Leandro Santoro. Gracias por unir a los dos. Gracias por la invitación. Bueno, ayer estuvo Martí Lustó con su compañero de fórmula también, con Fernando Sánchez. Y ellos hablan de una segunda vuelta. Sí, no hay duda que va a haber una segunda vuelta. Está en discusión entre quiénes. Claro. Está en discusión entre quiénes. Yo creo que en esta última semana la gente se fue dando cuenta que un balotaje que vale la pena es un balotaje entre dos proyectos distintos y que sería muy triste que nos sometan a dirimir una interna de un solo frente político, porque tanto Larreta como Lustó forman parte de la misma alianza que se ha conformado a nivel nacional, vienen votando juntos en la legislatura, debieron no haber dirimido sus diferencias internamente como lo hicieron anteriormente con Gabriela Michetti. La verdad que las diferencias que hay entre Lustó y Larreta son las mismas que tenía, exactamente las mismas que tenía Gabriela Michetti con Lustó, con Larreta. Así que, bueno, esperemos que nos acompañen con el voto para que haya una alternativa distinta al pro en el balotaje.